Intro Hola gente como estáis yo soy Nick y estamos aquí de vuelta en un vídeo más Y esta vez estamos en un tutorial de las puertas lógicas de minecraft Es un tutorial que me ha llevado bastante tiempo realizar y bastante tiempo preparar y bastante tiempo editar Así que yo espero que lo valoréis y me lo agradezcáis con vuestro like Bueno mirad que chulo tengo mi inventario y bueno como estamos así con temática de redstone pues me lo he puesto un poco rojo Antes de empezar el vídeo, cositas básicas, esto es un tutorial un poco técnico y un poco teórico Pero bueno tendréis tablas en pantalla que os ayudarán un poco y yo también os ayudaré, intentaré orientaros un poquillo Porque ya digo es bastante teórico y bastante técnico Entonces nada, empezamos Posición de la palanca 0, esto es básico, esto tenéis que saberlo para el tutorial Si la palanca está en posición 0 como está aquí, la lámpara está apagada como veis Si la palanca está en posición 1 la lámpara está encendida Y si la lámpara está en posición 0 está apagada y si la lámpara está en posición 1 está encendida Van acordes y van acordes, o sea no veo ningún problema Si tenéis alguna duda de como he hecho esta, bueno esta lámpara está encendida porque está dando redstone Pero esta no tiene nada, bueno es un truquillo muy sencillo Antes de nada vamos a poner time set day Y nada, es un truquillo muy sencillo con un dispenser que tiene una flecha y está apuntando a la lámpara Le damos al botón y se queda así, podemos quitar el dispenser y tenemos una lámpara flotante iluminada sin ningún bloque alrededor Un truquillo muy práctico Y nada, aquí lo tenéis Y nada, empezamos Tendréis tablas en todo momento en pantalla de la puerta que estoy explicando Esta es la más sencilla de todas Perdón que me quedo sin voz La no invert, o sea la puerta que es tal cual Simplemente es esto, o sea Diréis, buah que sencillo, no Pero esto es básico para esto que tenemos por aquí Pues nada, simplemente la palanca está en posición 0 Pues la lámpara está apagada La palanca está en posición 1 y está encendida No creo que haya que comentar mucho más de esta puerta Luego, puerta siguiente La not Si la, o sea que sería el inverter que nosotros conocemos en Minecraft Si la palanca está en posición 0, la lámpara está encendida Y si la palanca está en posición 1, la lámpara está apagada Nos invierte la señal de entrada Si la señal de entrada es 0, la señal de salida es 1 Y si la señal de entrada es 1, la señal de salida es 0 O sea, nos la cambia Nada, es un inverter muy sencillo como una antorcha Y ahora ya nos metemos aquí un poco más en temario La puerta OR La puerta OR O suma lógica, también llamado Pues, eh... Tenemos dos entradas Aquí solo tenemos una Pues aquí tenemos dos Y funciona siempre Siempre A no ser que las dos estén en 0 Si una está en una Si esta está en una O si esta está en una O si las dos están en una Funcionará Muy sencilla Así como veis Nada, si las dos están en 0 La lámpara está apagada Si una está en una Con que una esté en la posición 1 Pues está encendida Y si están las dos en la posición 1 Pues igual Está encendida igual Yo creo que no tiene mayor dificultad Esta es la posición O sea, la puerta lógica AND Y funciona Solo cuando las dos Es al revés que esta Solo funciona Cuando las dos Las dos están En la posición 1 Si esta está en la posición 1 Como veis No está encendida Si esta está en la posición 1 Como veis Esto se mueve Pero la lámpara no está encendida Y si las dos Están en posición 1 La lámpara está encendida Esto es muy, muy sencillo Aquí tenemos un repetidor Y si le damos Se enciende Pero necesita este bloque Para dar corriente A lo que sería esta lámpara Y como veis Cuando yo activo esto Se mueve este bloque Y no está corriente Lo mismo pasa Cuando solo tenemos esta activada El bloque está aquí Pero Esta Esta corriente Esta línea que viene por aquí No está dando señal Entonces no activa la lámpara Pasamos a la siguiente puerta La puerta Noor La puerta noor Es lo contrario A la or La or Funcionaba Cuando Siempre y cuando Una estuviera en la posición 1 O las dos estuvieran en la posición 1 Pues esta es la La or Pero negada Como veis Tiene aquí una puerta Not Que es la que vimos allí al principio Entonces Funciona solo Solo Cuando las dos Están en 0 O Si, si Si, no Perdón, perdón Me he confundido yo Cuando las dos Están en 0 Si, no No funciona Como veis Si alguna está en una Ya me niega La señal de la antorcha O sea Da igual Como veis Y si las dos Están activas Pues Igual Me niegan la señal Sería la or Pero negada Y claro Si hay nor Tiene que haber Nand Que es la Nand Negada Entonces Funciona A ver Como iba esto Que me estoy perdiendo Ah Si, si, si Si Funciona Siempre A no ser Que las Que las dos palancas Estén en posición 1 Si las dos palancas Están en posición 1 Se apaga Pero Si una está en posición 1 O si la otra Está en posición 1 O si las dos Están en posición 0 Sigue encendida Esto Puede que Tengáis que Ver el vídeo Varias veces O algo así Para entenderlo Si sois Novatos en la materia Pero bueno Ya os digo que Al verlo un par de veces No tiene dificultad Y como veis Es la puerta And Hasta aquí Es la puerta And Aquí Es el inverter Que nos hace la puerta And Esto se puede hacer De muchas formas No tiene por qué ser así Se puede hacer con comparadores Se puede hacer más compacto incluso Pero yo lo he hecho de esta forma Porque es la forma más representativa Y la forma de De lo que mejor podéis ver Pues el funcionamiento De estas puertas Voy a volver a explicarla Por si acaso Solo funciona O sea Funciona siempre A no ser que Las dos palancas Estén en posición 1 Porque Como la puerta Esta corriente Ahora está dando señal Pero necesita este bloque Y ahora cuando tiene este bloque Ya se apaga Con el inverter De ahí Y lo mismo pasa Aquí Aquí está el bloque Pero esto no está dando señal Cuando doy de señal Si se apagará Mientras La lámpara estará encendida Vale Y estas ya son las dos últimas Las dos más complicadas Pero Con un Con un poco de explicación Y viéndolo Lo entenderéis Seguramente Estas La EXOR Solo funciona Cuando Una de las dos señales Es 1 Cuando las dos Es 1 Esto funcionaba Con la Con la OR Con la OR Funcionaba Cuando una de las señales Era 1 Esta podía ser 1 Y esta también Y también funcionaba Cuando las dos eran 1 Evidentemente Pero Aquí no Aquí cuando las dos son 1 Como veis se apaga Y cuando las dos son 0 Pues también se apaga Solo funciona Cuando estas 1 O cuando estas 1 No pueden ser las dos 1 Ni las dos 0 Esto os explico Muy sencillito Si activamos Bueno Si no activamos nada Aquí no hay corriente Por lo cual esto no da corriente Y Aquí no hay corriente Por lo cual Esto no da corriente Vale Hasta ahí bien Aquí me voy a parar un poco Porque esta puerta Al principio es compleja Los pistones Son pistones pegajosos Siempre Vale Si activamos esta Se activa Evidentemente Porque Tenemos redstone por aquí Y esto lo activa Muy bien Hasta ahí llegamos Vale Y cuando activamos esto Esto Se activa Lo cual Pasa la redstone por aquí Y activa la lámpara Vale Hasta aquí bien también ¿Qué pasa cuando activamos esto? Pues esto Sigue dando señal Pero nos cambia el bloque Nos cambia el bloque Y aquí ya no da señal Y diréis Pero por aquí Si puede O sea Por aquí pasa señal O sea Perdón Esto no da señal ahora Porque nos movió el bloque Y diréis Pero esto está activo Esto tiene que dar señal No Porque hay otra salida Que al estar Esta activa Viene por aquí Y este bloque Al moverlo Pues bien Sigue por aquí Sigue por aquí Sigue por aquí Y activa este pistón Que corta esta señal De esta palanca Como veis Si yo quito esto Pues La señal Vuelve Y activa la 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 lámpara Pero si yo Le doy aquí Como la corriente No sigue por aquí Bueno El bloque estará aquí Pues esto viene por aquí La corriente viene por aquí La coge este repeater Y baja este Pistón Por lo cual Corta esta señal Entonces cuando las dos Están en posición 1 No funciona Solo funciona Cuando Están En posición 1 Una Solo Así como veis Nada Esto Al principio Ya digo Puede resultar un poco Chocante Un poco Un poco Enrevesado Pero nada Lo veis un par de veces Y si no Copiáis este modelo Tal cual No hay ningún problema En copiar este modelo Tal cual Porque esto Puede quedar perfectamente así Tapado en una pared Así que No habría problema En copiar este modelo Tal cual Pero es eso Yo quiero que lo entendáis Para que podáis usarlo Porque ya que estas puertas Luego se pueden combinar Entre ellas Y hacer mecanismos Increíbles Y nada Esta sería la puerta XNOR Sería lo contrario a esta Es lo mismo que esta Como veis hasta aquí Pero con un inverter Es lo mismo Entonces Solo funciona Cuando las dos son cero O cuando las dos son uno Cuando una de ellas es uno No funciona Ahí lo tenéis Y es lo mismo Esto Da señal Pero el inverter Me la quita ¿Vale? Y cuando esta es uno Esto da señal Esto sigue dando señal Pero el inverter Me la quita Y cuando las dos son uno Cuando las dos son uno Pasa lo mismo que antes Esta señal Se me corta Porque Está movido este bloque Y la señal Viene por aquí Y me corta esta señal Y esta señal No llega aquí Entonces Con lo cual La lámpara está encendida Porque nada Afecta al inverter Y cuando las dos Están en cero No hay corriente No hay corriente Por lo cual Nada afecta al inverter Y la lámpara Sigue encendida Vamos a poner Otra vez por aquí Time set day Y nada Estas serían Las puertas lógicas Todas las puertas lógicas Que podemos hacer aquí En minecraft Pero claro La cosa no se queda aquí Estas puertas Las podemos combinar Que es lo que he hecho aquí Nada Es muy sencillito Lo he hecho muy sencillo Para que no Para que no os líe Ni nada Esto sería una puerta Gor Como veis aquí Si una de las dos palancas Está en uno O las dos en uno Funciona Si las dos están en cero No No os fijáis en la En la lámpara ahora Porque hay dos puertas combinadas Entonces os lo fijaos aquí Y nada Esta sería la puerta And Que solo funciona Cuando las dos Son uno Entonces Veis Como veis Se ha activado esto Se ha activado esto Y tal Pero mientras No funcionaría La salida estaría aquí Esto no tiene nada que ver Con la Exor Que vimos antes Esto es un pistón Simplemente La salida sería aquí Y solo funciona Cuando las dos Son uno Cuando las dos son uno Esto está activado Mientras No estará activado Y nada Simplemente es una combinación Por ejemplo Con la or Si tenemos esta activada Pues la lámpara Está activa Y si tenemos esta activada Pues también está activa Pero si tenemos esta Nos corta la señal Y ya no está activa Y si la hacemos así Pues sí que está activa Si hacemos así Sigue estando activa Si hacemos así Sigue estando activa Así no, así sí y así no por las diferentes características de las puertas Nada, esto es muy sencillo, ya digo, a lo mejor necesitáis ver el vídeo un par de veces para quedaros con las cosas Y nada, simplemente quedaros con la NOT, bueno, esto no lo sabéis La NOT, que es el inverter, normal que conocemos Quedaros con la OR, que es, funciona siempre, funciona siempre a no ser que las dos estén en cero Con la AND, que solo funciona cuando están en uno, las dos Y quedaros con la XOR, que solo funcionan cuando una de ellas está en la posición uno Y nada, lo otro serían sus negaciones O sea, la NOR, la NAND y la XNOR Y nada, yo creo que ha sido un tutorial bastante satisfactorio A mí me ha gustado bastante Así que nada, espero que reconozcáis el trabajo Ya que me ha llevado bastante a hacer este mundillo, aunque no lo creáis Y a hacerlo de las tablas y todo Así que nada, ya sabéis, like, favoritos, comentáis Nos vemos en próximos vídeos y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!